¡Suscríbete al canal! En un edificio de 1905, una reestructuración se ha puesto en marcha. Otra bacteria en la posta central es más letal y afecta nuevamente a la sección de quemados. ¿Por qué estamos frente a esta seguidilla de eventos? El cuerpo calcinado en Iquique aparece en nuevas pruebas. El cadáver podría ser de un colectivero ex suboficial de la FAT. Y una brutal golpiza se vivió nada menos que en la escuela militar del metro. Entre tres sujetos, Emrios y Guardias. Comenzamos así, este hora 7 correspondiente al día jueves 28 de junio del 2012. Mañana es viernes y comienza el fin de semana largo, Patricio. Buenas noticias, José Emrios. Sí, hay que recordar. Buenas noticias. Estaba mirando imágenes de la pelea que nos contaban los titulares. Se nota que había alcohol. Harto manotazo al aire ahí, que nos daban el blanco. Vamos a revisar la portada del diario La Tercera para el día de hoy. A ver qué contiene. AFP suma la mayor cantidad de traspasos de fondos en tres años. Entre enero y abril, los afiliados realizaron más de 71.000 cambios de fondos. La cifra más alta desde el primer cuatrimestre de 2009. Se inquieta la gente y empieza a mover los fondos de uno a otro. Masivo acto contra Cristina acá en Plaza de Mayo. El primer paro de la CGT en 12 años no consiguió la decisión esperada por Hugo Moyano a nivel nacional. Pero sí logró copar la emblemática Plaza de Mayo frente a la sede de gobierno en Argentina. Y San Paoli pone en duda su continuidad en la U. Lindo día para poner a este titular. Hoy juega la U la final ante O'Higgins. El tema es que podrían irse muchos jugadores. Y así San Paoli no sabe si quiere seguir. Vamos ahora a leer los titulares que trae el Mercurio en su portada. Ponga atención, Banco Mundial plantea que los costos de cuentas corrientes en Chile son los más altos de la región. Ponga atención, según la entidad, los chilenos pagan anualmente en promedio el equivalente a 3,4 del ingreso per cápita. En América Latina es de 1,4, es decir, pagamos más del doble del promedio de nuestra región. Esto es los gastos por cuentas corrientes. Vamos con la abanderada Denise Van Lamoen, es la abanderada olímpica. Ella es la campeona mundial de tiro al arco que se hizo una encuesta en internet y acaparó el 30,2% de las preferencias. Y ojo, a 7 minutos de terror vivirá el robot Curiosity antes de aterrizar en el planeta Marte. No solo porque se va a tener que enfrentar a temperaturas muy elevadas, sino porque por primera vez se va a utilizar una tecnología, Patricio, donde este robot va a caer con un paracaídas. Así que en estos 7 minutos del terror, 76 operativos se tienen que activar para que se abra el paracaídas. Paracaídas complicado. Me gustó el nombre, Curiosity, ¿no? Sí, es como nombre de stripper, ¿no? No es bien ad hoc, pero parece que es bien ad hoc. Va a ir a curiosear a Marte, a ver qué nos cuentan. Vamos a mirar lo que sucede en regiones a través del diario El Austral. Ahí está la portada de La Austral de Osorno. Internan en hogar a niño de 3 años, abandonado en mercado. Negligencia, dice este diario. El pequeño fue encontrado con su ropa mojada y en precarias condiciones higiénicas. Ser padre es gratis. Nadie pasa una prueba para ser padre. Biblioteca de campamento funciona en una mediagua. Jóvenes voluntarios quieren mejorar las condiciones de la modesta estructura y el Banco Central descarta burbuja inmobiliaria. Expertos prevén una caída de los precios por desaceleración. Vamos a leer ahora a los titulares del diario El Mercurio de Antofagasta, con un titular que la verdad a uno le da mucha rabia porque hay solo 126 carabineros para todo el sector norte. Delincuencia, zona densamente poblada y con las mayores complicaciones de seguridad en la capital regional, enfrenta severa falta de personal. Al parecer, los carabineros estarían cuidando supermercados y cajeros automáticos. Todo listo para el show del circo ruso sobre hielo. Espectáculo tendrá funciones durante dos días en el Teatro Municipal de Antofagasta. Y sepa cómo cambió el nuevo padrón electoral. Van a ver más jóvenes, obviamente, con esto del voto voluntario y la inscripción automática. Y se dice que los alcaldes van a tener que cambiar sus estrategias. Ponerse más lolos de repente, ¿no? ¿Cuáles serán los temas que pondrán en la agenda? Interesante, primera vez que ocurre. Vamos a conversar ahora de temas deportivos. Por ejemplo, de todo el nervio que hubo ayer en el partido de la semifinal, la primera, de la Eurocopa entre España y Portugal, que tuvo que llegar a los penales para encontrar al primer finalista de este torneo. Y también de la renuncia sorpresiva, me parece, de Luis Pérez a la banca de Colo Colo. Está todo incluido en el siguiente resumen deportivo. España se transformó en el primer finalista de la Eurocopa, tras vencer en los lanzamientos penales a Portugal por 4 a 2. En los últimos 120 minutos de partido, las dos escuadras empataron sin goles y todo se tuvo que definir en los lanzamientos de los 12 pasos. En la tanda de penales, España fue más efectivo, a pesar que el primer penal fue tapado por Rui Patricio a Xavi Alonso. Pero finalmente, en Portugal, fallaron Moutinho y Chávez. Los que convirtieron para España fueron Iniesta, Piqué, Sergio Ramos y Sexfabrega le dio el paso a su segunda final consecutiva en la Eurocopa. Ahora España espera al rival que saldrá entre Alemania e Italia. Poca Juniors empató un gol frente a Corinthians por el partido de ida de la final de la Copa Libertadores jugada en la Bombonera. El marcador lo adhieron los eneises a los 73 minutos de partido en los pies de Facundo Roncaglia. Y cuando se pensaba en el triunfo de los argentinos, Romariño al minuto de haber ingresado al campo de juego a los 85 minutos marcó el definitivo 1 a 1. La vuelta que se disputará en Sao Paulo se juega el próximo miércoles para conocer al nuevo campeón de la Copa Libertadores. El presidente de Blanco y Negro, Carlos Tapia, anunció que el club ya tendría listo al próximo DT de Colo Colo, tras la renuncia de Luis Pérez. El anuncio se realizará este jueves, donde la primera opción es el argentino Pablo Marimi, quien llegaría al Monumental junto a Jorge Fleitas como preparador físico. El presidente Albo también anunció que llegarán solamente entre dos o tres refuerzos al club para la próxima temporada. Al margen de lo que pase con el entrenador en Colo Colo, que es una decisión, obviamente, de carácter deportivo, harto mal les ha ido con las últimas decisiones que han tomado, los últimos tres o cuatro entrenadores han sido un completo fracaso en Colo Colo, me parece que hay algo mucho más relevante y es la opción que tiene el club de hacer transparencia respecto de lo que sucedió en el caso del traspaso del paraguayo Osmar Molinas. Fíjese que hay informaciones de fuentes bastante calificadas en el interior de Colo Colo que dicen que Colo Colo se gastó un millón de dólares en el jugador. A la Superintendencia de Valores y Seguros se informó 500 mil dólares no más por el pase, ya habrían 500 mil dólares perdidos. Y es más, existe el rumor de que no es lo que el paraguayo ingresó definitivamente a sus arcas, es decir, se perdió plata en el camino y Colo Colo, digo, tiene una excelente opción, se puede querellar, puede haber una investigación en serio, lo puede investigar un fiscal, puede meterse una policía y vamos a ver si toda esta gente que hoy blufea, se ríe de este rumor, sigue con tan buen humor o les cambia el talante. Yo creo que se descubrirían cosas bien interesantes, fíjese. Bueno, atención a los ciclistas y a los peatones porque, como había dicho Patricio, hoy día hay lluvias, las lluvias comenzarían a las 13 horas y de ahí de corrido por lo menos hasta las 6 de la tarde mínimo. Nuestro Twitter, para que participes, vienes con nosotros, arroba, hora07 de la red, nuestro hashtag, hora07. Si vas apurado y quieres un resumen de las noticias de las últimas 24 horas, aquí viene la siguiente síntesis nacional. Un suoficial en retiro de la Fuerza Aérea que trabajaba como taxista colectivero sería la víctima que fue encontrada completamente calcinada en la mañana del martes pasado en el Cerro Dragón de Iquique. Hasta el momento, el caso es considerado un puzle policial. La justicia sentenció a 12 años y 6 meses de prisión al asesino de su pueblo, la embarazada, hecho ocurrido en noviembre pasado en la ciudad de San Felipe. La rebaja de la tipología del delito de homicidio calificado a simple impidió que el autor del crimen fuera condenado a cadena perpetua, como solicitaba la Fiscalía. Este martes dimos a conocer el estremezador caso de una presunta violación a niños de entre 2 a 4 años en una escuela especial de lenguaje de Peñaflor. Este miércoles, la supuesta directora del establecimiento había llamado a una reunión general de padres para dar la cara y tratar la situación, pero al llegar al lugar, los padres solo se encontraron con personal de carabineros que les prohibieron ingresar al establecimiento. A combos y palos se enfrentaron guardias del Metro Estación Escuela Militar y un grupo de individuos en pleno andén. Según la empresa, se trató de un caso de evasión del pago y dichas personas estaban en estado de debilidad. Fueron fuertemente repelidos por el equipo de seguridad de la estación. Deudores habitacionales protestaron afuera de la casa del presidente Sebastián Piñera y fueron desalojados por carabineros. Reclaman falta a los compromisos y sentirse estafados por un sistema que debía ayudar a los más necesitados. Previendo un eventual alza en las enfermedades respiratorias, este miércoles, el presidente Sebastián Piñera no solo reconoció el colapso de las urgencias en los hospitales públicos de la región metropolitana, sino que además anunció que será el Ejército quien facilitará hospitales de campaña para apoyar los recintos más congestionados. Este miércoles, el ministro Rodrigo Ginzpeter anunció modificaciones dentro del organismo del Estado más cuestionado en los últimos dos años, la ONEMI. Todo esto en medio de las duras críticas que ha recibido producto de la inoperancia de la institución tras el terremoto que afectó a nuestro país el 27 de febrero de 2010. Ya estamos de vuelta en el Hora 7 del día de hoy. Mañana comienza el fin de semana largo. Sofía Morales acaba de despertar y nos pregunta a través de nuestro Twitter, Hora 07 en la red, ¿a qué hora comienzan las precipitaciones en la capital? Se dice que comenzarían a las 13 horas y de corrido por lo menos hasta las 6 de la tarde. No sabemos si en la noche vamos a tener o no precipitaciones. Esta es una información para los peatones. Los que ayer anduvieron por el metro de la escuela militar, específicamente en esa estación, presenciaron una gresca bastante brutal. En ella estaban involucradas tres personas bajo la influencia del alcohol y dos guardias de esa estación. Una violenta pelea digna de un octágono del todo vale o de las mejores recreaciones de la lucha libre americana. Con la diferencia que esto ocurrió en la estación de metro a la escuela militar durante el fin de semana pasado y la gresca fue entre guardias y un grupo de hombres bajo efectos del alcohol. Pero es esta la forma de proceder? ¿Qué percepción se lleva la gente de la resolución de este tipo de conflictos? Mal, pues, porque los guardias deberían llamar a carabineros. Y me imagino que carabineros se demoran 10 minutos, 15 minutos en llegar. Y por último ellos contener y cerrar la estación. Tomar distancia. Creo que tomar distancia, pedir ayuda, cobertura en ese sentido, pero en ningún caso involucrarse, o sea, ponerse al mismo nivel, olvídate, súper, súper dañino para todo el mundo. No puede ser un guardia de seguridad caer en el mismo juego que un ebrio. Y por lo tanto, muy inadeguado. Creo que tomarlos en, no sé, en represión, llevarlos a quien corresponda, carabineros, pero no llegar a esa violencia, porque violencia lleva más violencia. Según las versiones de Metro S.A., estas personas habían evadido el pago de la tarifa. Además de estar bajo los efectos del alcohol y fueron recriminados por los guardias. Luego, lo que ya se vio, una pelea callejera, sin siquiera considerar a los usuarios que nada tenían que ver. Metro justifica el actuar de los guardias. Las imágenes son decidoras. Primero, la provocación de los pasajeros colados y, por otra parte, guardias en serios problemas, tratando de controlar a quienes, a todas luces, no están en las mejores condiciones. Pero, ¿cómo se puede controlar una situación así? Existe un protocolo establecido en el que los guardias se basen para actuar en este tipo de complicaciones. El registro es revelador y fue gracias a un celular con el que se logra hacerlo público. En general, nuestra gente lo que hace es identificar a las personas, de contenerla y avisar a carabineros para que ellos tomen el procedimiento. El ministro de Transporte, Pedro Pablo Razzu, destacó que se trató de un problema de evasión del pago. Problema que debe ser solucionado, pero, ¿más allá, cómo se controlan las reacciones? Para nosotros es muy importante que se respete a la autoridad, a los guardias de seguridad y que también, en los procesos siguientes, se acuse a aquellas personas que no están pagando su pasaje y que, adicionalmente, causan daño a las personas de la empresa. El hecho, según informó el gerente de Metro, fue constatado por carabineros y ya está en manos del juzgado de policía local correspondiente. Bueno, no solo esta pelea es como fuera de lugar, los guardias deberían detener a las personas y no ponerse a pelear, sino también porque están en riesgo, no sé, los otros pasajeros, sino que el Metro, en los últimos días, ha dejado curiosamente de funcionar y la gente ha tenido que esperar mucho tiempo, 15 minutos, media hora y la única explicación que da el Metro es que ha sido porque el Metro está colapsado. Es decir, la gente estaría tomando más Metro en los últimos días que durante los últimos dos años. Es una explicación que a mí parece poco feíble. Ahora, ojo, si tiene más alta frecuencia, obviamente, los tiempos en que el carro recibe mantención y todo eso, me imagino que está más descuidado por una necesidad de hacer pasar el tren más veces. Eso es lo que yo creo, que hay una cosa más de descuido que echarle la culpa a la gente que está utilizando más el Metro. Claro, más que a la gente, lo que habría que decir es que el sistema de transporte que está sobre la superficie es un desastre hace tiempo y ha, obviamente, incidido en que el Metro tenga más uso. Bueno, ahora le vamos a contar de una protesta que ayer ya se la mostrábamos en imágenes y que tiene que ver con esta manifestación que hizo gente de Anda Chile cerca de la casa del presidente Piñera. Básicamente, lo que reclaman es una falta de compromiso de las autoridades con ellos. Dicen sentirse estafados por el sistema y cuando hablaron de cifras decían que viviendas que en rigor deberían haberle generado deuda por unas 450 UF terminó creciendo a unos 1.500 UF aproximadamente. Obviamente, una deuda que se hace imposible de manejar para familias que sabemos son de escasos recursos. Aproximadamente a las 2.20 de la mañana, Carabineros terminó de disolver la manifestación que un grupo de integrantes de Anda Chile sostuvieron en las cercanías de la casa de Sebastián Piñera. Algunos de ellos fueron trasladados hasta la 47 Comisaría de los Domínicos. Cuando estaba en campaña política se comprometió en televisión ante todo Chile en dar una solución pronta, justa y gradual a todos los deudores habitacionales. Cada vez que vamos a ministerio, reunión en reunión, compromiso en compromiso y no pasa nada. O sea, hasta ahí no más llega. Se trató de dialogar con las personas para que pusieran la actitud, siguieran con su tránsito normal, pero no acataron esta solicitud y en un momento determinado provocaron alteraciones, desorden, entendiendo que estamos en un horario también de descanso, independiente que estamos en la proximidad del domicilio de los expresidentes pero hay otras personas que también desean descansar. Y en el sentido, ante esos desórdenes se procedió a la detención después que no quisieron acatar las instrucciones de carabineros. Pero mucho hemos escuchado de Andachile y sus reclamos, sus manifestaciones y protestas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son estos reclamos? ¿Por qué luchan contra el gobierno? Acá hubo un tremendo error de las autoridades de la época cuando se bancariza la vivienda social. Ese fue el primer error. Hoy día tenemos la problemática que tenemos de deudores habitacionales por producto que políticas de vivienda bancarizaron la vivienda social, le traspasaron familias vulnerables a la banca privada y hoy día estamos obligados a pagar usura sobre usura a los créditos hipotecarios y viviendas sociales. Los deudores reclaman que les cambiaron las reglas del juego sin preguntarles y sus deudas subieron de 480 UF promedio iniciales a más de 1.500 unidades de fomento por lo que muchos de ellos han visto sus hogares rematados incluso pagando sus dividendos. Los sacaron sin previo aviso, no había nadie en la casa, llegamos, encontramos todas las cosas en la calle, las cosas rotas, no tenemos idea de por qué, no sabemos por qué el motivo de desalojo. Los miles de deudores habitacionales representados por esta asociación se sienten estafados y desamparados. Que nunca más se haga negocio con la vivienda social, acá se ha hecho un negociado tremendo con nuestra familia, con nuestra necesidad. Tenemos familia endeudada con crédito Corfo, porque nuestro hijo muchos de ellos están endeudados con crédito Corfo, nosotros con crédito hipotecario, tenemos deuda en la Polar, entonces somos la misma familia afectada por este negocio que hacen con los derechos de la gente. Aseguran además que cualquier intento de negociación ha sido infructífero y se ha visto ensuciado por presiones por conveniencia, como ocurrió, dice Roxana, con la ministra Mate, antes de que fuera removida del cargo, esto por un documento filtrado en que se rechazaba toda petición de los deudores. El documento se manó cuando aún estaba en mesa de diálogo. Roxana recibió vía telefónica la solicitud de la ministra de eliminar el documento de la página si no se quedarían sin acuerdos ni con donaciones. Luego del perdonazo a empresas como Johnson's por más de 60 mil millones, los deudores habitacionales de Chile se preguntan ¿por qué ellos no? Hoy día estamos enterados que se acaban de condonar la deuda que tenía Johnson, que son millones de dólares. Tenemos entendido que también se van a condonar la deuda que debe la ANFP. Entonces, cuando es la banca la que pide la condonación de la deuda, los gobiernos, porque aquí tanto la concertación como la derecha han hecho exactamente lo mismo, cuando son los empresarios quienes piden la condonación se la entregan. Hoy día somos las familias. Hoy, existen más de 15 mil deudores habitacionales con riesgo de perder sus casas en un remate por no poder pagar los dividendos. Según ellos, son usureros e imposibles de pagar. Bueno, cuando son los poderosos les condenan la deuda, cuando son las personas que están en situación débil no les hacen nada. Que después el presidente no se queje si la encuesta justo en ese ítem aparece bajo. Bueno, en nuestro Twitter Daniel nos dice que San Bernardo ya hay garúa. Luisa nos dice que en Curacabí comenzaron a caer las primeras gotas y John Paul nos pregunta a qué hora van a comenzar las precipitaciones en Valparaíso. A las 10 de la mañana está pronosticado y también de corrido por lo menos hasta las 7. Ayer les contamos del caso de un hombre que apareció calcinado en un cerro en Iquique. Apareció en tales condiciones que en un comienzo no se sabía no se sabía si era hombre o mujer no se sabía la edad no se sabía la data de la muerte pero aparecieron las primeras pistas podría ser un suboficial en retiro que trabajaba como colectivero una de las tesis que se maneja es que podría ser un suicidio ya que las cámaras de seguridad captaron al colectivo entrando con una sola persona sin embargo la tesis de homicidio no está descartada. Se trata de Gamadiel Villarroel Araneda quien estaba desaparecido desde las 17 horas del lunes después de salir de su hogar en el condominio Los Héroes en el sector sur de la ciudad de Iquique su cuerpo fue hallado por tres jóvenes que habían subido al lugar para mostrarle la ciudad a una visita de Concepción el agradable paseo se transformó en una pesadilla cuando los muchachos encontraron el cuerpo completamente calcinado la víctima estaba a unos 20 metros de un taxi colectivo vehículo que fue vital para identificar preliminarmente al individuo para confirmar plenamente su identidad la brigada de homicidios de la PDI Iquiqueña encargó exámenes de ADN debido al estado en que quedó el cadáver lo que impidió la toma de huellas dactilares tampoco fue posible el reconocimiento del rostro o de las ropas la brigada de homicidios y la fiscalía de Iquique maneja en la tesis de un posible suicidio ya que una de las cámaras de seguridad del sector captó el vehículo con una sola persona a bordo es decir el conductor no obstante no se descarta la posibilidad de un homicidio considerando que la forma en que habría decidido morir no es típica de un suicida además sus conocidos y familiares advierten que no existen razones aparentes como para pensar en que quería quitarse la vida de acuerdo a los antecedentes Villarroel Araneda era especialista en sistemas de armas terrestres y se había jubilado tras desempeñarse en la primera brigada aérea de la FACH la verdad que aquí en el condominio estamos todos sorprendidos por el hecho porque siempre fue una persona muy alegre siempre nos saludaba a todos una persona muy atenta y en realidad bueno uno nunca sabe lo que hay en el fondo de la olla en un hogar pero en cuanto aquí en el condominio siempre tuvo un buen vivir no fue no fue una persona con que nosotros supiéramos con malas costumbres entonces realmente estamos todos sorprendidos y realmente la familia está súper afectada en el tema era siempre un gallo que andaba chacoteando echando su talla su chiste siempre fue muy buen compañero y ahora en la vida civil ya retirado yo lo veía siempre en el taxi siempre echando la talla siempre respetuoso saludando a todos los vecinos este es el segundo hallazgo de un cuerpo calcinado en el cerro dragón en este año el 10 de junio pasado un grupo de testigos de jehová halló restos humanos carbonizados sobre una fogata de neumáticos hasta la fecha se desconoce la identidad incluso el sexo de esta víctima Villarroel no era el propietario del taxi colectivo más bien lo trabajaba para Ángel Cabeza Oyarzún también ex uniformado la familia de la víctima se encuentra en estado de shock lo mismo que los jóvenes que hallaron el cadáver una noticia que mantiene impactada a la ciudad de Quique sigamos con la calificada psicosis no lo digo yo lo dice el fiscal regional de denuncias de abusos a menores de edad ayer les contamos de un conductor de un furgón que es denunciado de abusar de sus pasajeros ayer la directora del colegio llamó a los apoderados para dar la cara y cuando llegaron los papás se encontraron con que el colegio estaba cerrado más de 10 niños con relatos realmente desgarradores padres concernados por una situación que no pudieron impedir y una supuesta directora que hasta ayer no quiso referirse a los presuntos abusos sexuales a los que habían sido sometidos menores de entre 2 a 4 años por su propio marido conocido por todos como el tío del furgón sin embargo luego de que ayer diéramos a conocer el caso el ministerio de educación intervino en el asunto solicitando al colegio y que al menos hiciera una reunión general de padres para informar sobre la situación encuentro que sería concretado a las 3 y media de esta tarde pero finalmente todo quedó en nada que los papás fueron a protestar allá y estaban con dinero pero todavía un fuerte lo que vivían atrás y había muchas mamás llorando los apoderaban allá y finalmente no los dejaron entrar al colegio no, no los dejaron entrar un lamentable episodio en que nada ayuda a tranquilizar a aquellos apoderados que recién ayer se enteraron de lo ocurrido ni mucho menos a los padres de los menores supuestamente abusados ahora solo queda esperar los exámenes físicos realizados a los pequeños cuyos resultados debiesen estar dentro de una semana para así comenzar al fin con la debida investigación Te quiero contar que una de las cosas que se está llevando a cabo por ejemplo en el Liceo Experimental Manuel de Salas es como un plan experimental y entre eso está por ejemplo sacar la palabra secreto del vocabulario de los niños ya no existen los secretos existen las sorpresas y también pusieron vidrios en los baños es decir estamos viendo un establecimiento que responde con medidas concretas Ahora lo de la calificación de psicosis nosotros ya lo hemos comentado aquí lo hemos desestimado personalmente va a ser un desatino feroz porque cuando un padre se entera de que hay una ola de denuncias lo mínimo que puede hacer en vez de que alguien torpemente le venga a hablar de psicosis es preocuparse hablar con su hijo preguntarle qué pasa en el colegio no generar un temor ridículo ni exagerado pero obviamente preocuparse y no que de manera indolente este tema que es gravísimo y que es serio te pase de largo como si nada le vamos a contar de una buena noticia fíjese vuelven a caer las benzinas hoy jueves usted sabe que es el día en que van variando los precios de los combustibles una caída de 15 pesos es la que se anota y en las últimas tres semanas 47 pesos de baja un alivio para los bolsillos de todos los que andamos en auto aquí en nuestro país tras innumerables alzas hoy el bolsillo de los chilenos tendrá por tercera semana consecutiva un respiro esto debido a que los precios de las benzinas caerán hasta en 18 pesos por litro la de 97 octanos mientras que la de 93 lo hará en 12 pesos por litro para los que utilizan estufa le contamos que la parafina también disminuirá su valor y lo hará en 5,7 pesos por litro según explicó la ENAP el deceso se debe a que bajaron los precios de los combustibles derivados del petróleo en el mercado de la costa del golfo replicando nuevos decesos en la cotización del petróleo marcador mundial Brent esto significó 47 pesos menos en este mes cerrando en 91 pesos por barril en la bolsa de Londres en Chile provocó un deceso de 47 pesos por litro para las benzinas en el sexto mes del año ya buena buena noticia entonces ya sabes si tiene que cargar combustible hoy debería hacerse efectiva la baja ya de 15 pesos cuando le hablo de 15 pesos hablo de 15 pesos promedio hay gente que puede decir por qué hablaban ahí en el GC en el generador de caracteres de 18 pesos porque es un promedio de 15 no vaya a creer que ahí había algún error y ahora le vamos a contar de una noticia que es bien lamentable y que tiene que ver con la condena de un femicida es esta historia bien cruenta que seguramente te escuchó de un hombre que dio muerte de su pareja que además estaba embarazada la mató con golpes de pies y puños fíjese es una historia brutal termina recibiendo una condena de 12 años y 6 meses en presidio pero hay un tecnicismo ahí que permitió que esa condena no fuera cadena perpetua que era lo que los creyentes esperaban hecho que impactó a toda una ciudad por la crueldad con que encontró la muerte la joven Tamara Lepe de 21 años de edad fue en el mes de noviembre cuando la mujer tras discutir con su pareja sufrió una brutal golpiza de pies y puños ataque que le provocó la muerte a ella y al hijo de 7 meses que esperaba tal magnitud fueron las lesiones que resultó muerta en virtud de un traumatismo esquelético visceral ¿qué significa eso en la práctica? en la práctica significa en el caso de su rostro como también lo dice el informe que fue prácticamente destruido mi hija o sea mi sobrina merece lo mejor del mundo y el hijo de ella también espera justicia no se merecía una muerte así si bien la fiscalía y el servicio nacional de la mujer solicitaron cadena perpetua para el agresor debido a que a su juicio el hecho se enmarcaba dentro del homicidio calificado agravado el tribunal oral en lo penal condenó por homicidio simple y aborto violento a Nicolás González Aguilera la expareja de Tamara causante además de la muerte de su propio hijo delito que lo tendrá 12 años y 6 meses tras las rejas la penalidad más alta de este ilícito homicidio simple va de 10 años y un día a 15 años en consecuencia estando dentro de ese rango legal que es el presidio mayor en su grado medio es una pena que según el criterio que ya había posado el tribunal se ajusta a derecho no obstante tenemos que revisar el fallo leerlo analizarlo y ver todas las razones por las cuales se llegó a ese tipo de pena a nuestro juicio la pena que debía aplicarse a Nicolás era una pena que iba entre el rango de 10 años y un día hasta pensábamos nosotros que podía ser un rango de los 10 años mire no es que se lo merece pero no sé para que quedara libre con con restricción quedo tan conforme si bien el crimen no entró dentro de la calificación de femicidio de acuerdo a lo establecido en la ley el CERNAM igual se hizo parte en el proceso debido a la violencia de género extrema con que se actuó y a la alta connotación que tuvo el trágico caso luego del fin de semana del terror que se vivió en la posta 3 con enfermos que tuvieron que esperar 12 horas baños que se tapaban el líquido sucio que llegaba a la sala de espera enfermos que estaban en camillas en el suelo les tiraban una pastilla quedó en evidencia nuevamente que nuestros centros hospitalarios no dan abasto sobre todo porque este año ojo las enfermedades respiratorias han aumentado en un 70% en relación al año anterior pero hay una buena noticia las fuerzas armadas han decidido cooperar y han levantado un hospital de campaña por ejemplo afuera del hospital Félix Bulnes hasta ayer los directores de los hospitales más congestionados de Santiago se resistían a aceptar el colapso denunciado por cientos de personas que durante horas y en distintos recintos de salud debieron esperar por una tensión que en muchos casos ni siquiera llegó sin embargo haciéndose cargo de la situación esta mañana el presidente Piñera junto al subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo y al ministro de defensa Andrés Salamán anunció que en virtud de los hechos y previniendo un inminente alza a la propagación de los famosos virus invernales será el sistema de salud del ejército quien apoyará las unidades de urgencia de diversos hospitales y de esta manera estamos uniendo fuerzas el sistema de salud público con la ayuda del sistema de salud del ejército para prestar una mejor atención a los niños y a los adultos mayores que han sido los principales afectados por esta situación especial y de emergencia de este modo el ejército facilitará un centro de atención móvil ubicado a un costado del hospital Félix Bulnes y un hospital de campaña que será instalado en la comuna de Padrurtado y es que los constantes cambios climáticos y la mala calidad del aire han ayudado a que virus como la influenza al coqueluche y el sincicial se disparen este último incluso es la causa de al menos el 85% de las consultas médicas y vienen a mejorar también y a suplementar y complementar la atención ambulatoria de aquellos niños que no requiriendo hospitalización van a la urgencia pediátrica algunos procedimientos tipo mejoría o nebulizaciones de los bronquios atenciones kinésicas o atenciones y controles con los médicos pediátricos con los médicos expertos en el respiratorio así las cosas se espera incrementar en más de un 10% la capacidad hospitalaria lo cual debería ser suficiente para hacer frente a la alta demanda que se espera comience la próxima semana en que ciertas enfermedades alcanzarían el pic de propagación un 70% han aumentado a las enfermedades respiratorias esto tiene que ver en parte con la contaminación Patricio y te quiero explicar a ti a lo mejor lo sabes y a la gente que existen dos tipos de partículas una son las grandes que pueden ser en polvo que te puede afectar en las vías respiratorias y otra son las pequeñas que pueden ingresar a tu organismo y esas son las más peligrosas en términos de contaminación ¿sabías que hablando de las partículas pequeñas solo hemos tenido en lo que va del año 22 días buenos solo 22 días buenos es decir la contaminación es muy importante y estudios dicen que la principal fuente de contaminación uno podría pensar que son las industrias es la congestión vehicular y el consumo hogareño del sector oriente y centro de la capital y por como está creada nuestra ciudad esa contaminación se va hacia otros sectores que son de más periféricos finalmente y que son las comunas calificadas como las más contaminantes hay estudios publicados en las últimas horas que hablan de las estufas a leña derechamente como los principales emisores de contaminación y lo que se espera ahí es que la fiscalización sea más ruda porque si uno sale un poco del perímetro del centro de Providencia de Ñuñoa y se va por ejemplo a la Rayán ve que todo el mundo está con la chimenea prendida y botando unas estelas de humo del sector oriente se va la contaminación al poniente es clasista totalmente clasista bueno les vamos a contar que hay una nueva bacteria en la posta central es una bacteria que es mucho más letal y es resistente a los antibióticos nuevamente está afectando a la sección de quemados afecta a las personas que son mayores de edad a las personas que están más cercanas a la muerte y a las personas que llevan más de 7 días internadas Clebsiella pneumoniae es la nueva bacteria que causa alerta en la posta central y en el sur de nuestro país con características similares al Clostridium difficile este microorganismo ataca a personas que permanecen internadas con muchos procedimientos invasivos tales como sondas urinarias y respiración automática además del reiterado consumo de medicamentos cinco nuevos casos han sido detectados en centros asistenciales de Santiago y Temuco además de otros países tales como Estados Unidos Francia Grecia e Israel que regulan este brote intrahospitalario debido a que la bacteria ha generado un mecanismo de resistencia a los antibióticos las autoridades han declarado que los casos analizados son situaciones esporádicas de alta complejidad a principio de este mes ya se habían registrado cinco casos lo cual causa gran atención por las autoridades sanitarias quienes llaman a la calma pero también al resguardo y al aislamiento de estos casos que provienen de tierras extranjeras queremos profundizar en el tema porque es bien interesante y es importante es una necesidad básica la atención de salud para la gente así que vamos a ir con Danilo Díaz que como siempre está a cargo del móvil de hora 7 Danilo ¿cómo estás? Buen día Hola muy buenos días Patricio efectivamente una alarma es la que se ha dado en la sociedad en la región metropolitana y también en el sur de nuestro país debido a estos nuevos casos que están azotando a los servicios de asistencia pública en nuestro país y para hablar sobre estos nuevos casos de bacteria como por ejemplo Kleipselia preumonea o bacteria acinetobacter estamos con el director de la posta central Emilio Villalón que les damos muy buenos días doctor Hola muy buenos días Bueno para hablar de este tema que ha alarmado a la sociedad hay nuevas informaciones en la prensa ¿tenemos que alarmarnos? ¿la gente puede venir tranquila a la posta central a atenderse? Bueno esa primera respuesta categóricamente la paciente debe estar tranquila no existe mayor riesgo para la comunidad efectivamente lo primero que habría que corregir es que esto no es una bacteria nueva en el ejercicio y con natural los pacientes de alto riesgo de las UCIs pacientes que son gravísimos efectivamente se asocia a pacientes que tienen reducción de su inmunidad y su defensa y es algo propio de las UCIs de los pacientes de tratamiento intensivo existe la clasia la neumonia la cinetobacter baumani el clostridium difficile y otras bacterias el fenómeno aquí el evento emergente el cual nosotros queremos transparentar para dar toda la tranquilidad a la comunidad es destacar que este es un germen que es intrahospitalario en ningún caso es extrahospitalario por lo tanto las personas pueden concurrir a nuestros servicios de urgencia sin ningún inconveniente sin ninguna duda este es un germen que tiene al menos 30 años en nuestro país y en las UCI de todo el mundo incluso efectivamente lo destacable aquí que ha habido un cambio de resistencia a los tratamientos antibióticos y debemos sincerar estos números y sincerar todos los eventos de tal forma de que como se toman medidas que son distintas la gente se alarma con esto efectivamente no debería existir ningún tipo de alarma toda vez que se están tomando todas las medidas que son necesarias un segundito es importante destacar que este germen está en la unidad de quemado y el clotillo en difícil estuvo en otros espacios evidentemente siempre estas bacterias van a estar en las unidades de cuidados intensivos ¿Patricio? Sí, doctor Villalón ¿cómo está? Buen día Hola, muy buenos días al final al ver la noticia de cómo la gente se agolpa en los servicios de salud en invierno porque las enfermedades respiratorias básicamente aumentan muchísimo la cantidad de usuarios y a veces hay imágenes de que no hay las suficientes camas que no hay suficiente personal que el sistema pareciera estar en una crisis uno se pregunta finalmente somos un país que tiene un sistema muy precario de salud que tiene una falta de recursos impresionante o lisa y llanamente hay un factor estacional que hace que esto sea por decirlo entre comillas entendible y comprensible ¿cuál es la realidad de nuestra salud primaria a su juicio? Claro, usted me está llevando a otro tema porque estamos hablando de la bacteria no obstante creo que la respuesta es mixta efectivamente la salud la cantidad de necesidades que existen particularmente en los pacientes de urgencia las necesidades son mayores que la posibilidad de poder dar una oferta apropiada los servicios de urgencia están en mejoramiento y sin duda en particular en la apuesta central el análisis desde hace dos años al respecto al momento actual el mejoramiento ha sido sustantivo tenemos que seguir trabajando en este tema sin duda hay muchas cosas que hacer a este respecto y las necesidades siempre son mayores el recurso público se tiene que distribuir de una forma apropiada para poder optimizar el recurso ahora doctor la reacción de la gente en ese momento es entendible llega con alguna afección a veces más seria menos seria y obviamente entiende que debe ser atendida con prontitud y es lo que uno quisiera en el marco ideal ¿cómo ustedes tratan de responder? porque a veces ustedes lo único que hacen es poner el mejor esfuerzo en que esa gente reciba una atención lo más pronta posible pero no siempre se puede ¿cómo le están respondiendo a la gente que uno la ve en los noticieros y todo reclamar no solo en la posta central que usted dirige sino que en otros centros asistenciales también ¿cómo se le responde a esa gente? ¿de qué manera va a tratar de canalizar esa molestia? Mire nosotros le puedo responder a nivel local yo en realidad efectivamente se toman medidas en la campaña de invierno en particular en que se aportan nuevos recursos humanos en quinesiólogos enfermeras técnicos paramédicos y se crean nuevos espacios para atención en salas específicas para patologías respiratorias eso se va a implementar se está chequeando semana a semana cuál es el incremento del número de casos respiratorios los números de pacientes que se quedan hospitalizados se genera un porcentaje respecto al número total de consultas y efectivamente siempre se está trabajando el tema en particular en la campaña de invierno se generan mecanismos específicos propios para acoger a los pacientes de la mejor forma en definitiva siempre la demanda es mayor que lo que nosotros podemos entregar siempre se hace un esfuerzo yo creo que el punto tiene que estar centrado en ver cómo vamos mejorando cada vez más y si usted me pregunta le insisto efectivamente cada día yo diría que a nivel particular y aquí local estamos cada vez mejor sensiblemente mejor bueno muchas gracias director son las palabras del director de la apuesta central Emilio Villalón para así hablar de dos aristas una el colapso que hay hoy en día de la asistencia pública en nuestro país y también de las bacterias gracias que también están azotando y que descartamos ahora que hay que amar a la tranquilidad a todas las personas y pueden venir a la asistencia pública en nuestro país gracias Danilo te quedas ahí por si sucede cualquier cosa dijo el director de la apuesta central que la clostirium no había afectado la sección de quemados eso fue lo que escuché porque nosotros dijimos que había afectado la sección de quemados estoy viendo acá revisando el mostrador 19 de abril apuesta central nueva bacteria obliga a cerrar unidad de quemados hay una contradicción entre lo que dijo el director de la apuesta central me quiere decir algo que estaba ahí dijo que estaba en esa unidad ah yo había escuchado eso escuché mal porque dijo como quiero corregir que no había afectado la sección a ver hablemos de las bacterias lo que decían ayer los doctores era que la población se automedica entonces las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos y eso es en parte porque de repente usted se enferma y el doctor le receta una caja de antibióticos y usted hace el tratamiento y le sobran los antibióticos y usted no los bota porque los antibióticos cuestan un ojo de la cara entonces después cuando uno se enferma de nuevo en vez de ir al médico uno se automedica con estos antibióticos hay una idea que es que el doctor te receten los antibióticos y las farmacias te den solo las pastillas para tu tratamiento en un minuto en que los remedios son básicamente un gran negocio ¿irá a fructificar esta idea? ahí queda y vamos a seguir en el tema de la salud porque en un momento en que claro ya escuchábamos al doctor decir que siempre la necesidad en materia de atención de urgencia parece ser más alta que la posibilidad que tienen los centros asistenciales de atender y que generalmente por estacionalidad en el invierno esto se va a ver y va a tender a asociarse a una imagen de colapso pues bien en ese mismo momento aparece una exposición en materia de salud que te habla de los últimos insumos de los últimos novedades tecnológicas en la materia y claro ahí da la sensación de que tuviéramos es un sistema más precario debatir sobre la modernidad de la medicina actual en el mundo es difícil de abordar como tema central en Chile justo en días en que parecemos país en guerra con hospitales de emergencia en un sistema que no debiera estar colapsado por ser nosotros un país en vías de desarrollo en medio de esta polémica se dio inicio a la Expo Hospital 2012 quienes junto a 150 expositores se atreverán a debatir sobre nuestra situación actual en la salud nacional aquí está lo último lo envidiado por la salud del mundo y que a juicio de imágenes conocidas en los últimos días en nuestro país donde se atiende a pacientes en el suelo en el caso de la posta 3 está lejos de estar al alcance de los usuarios de la salud pública nacional como nunca el sector público está muy interesado tiene una serie de proyectos están en construcción en vía de construcción y he visto jefes de servicios de salud de todo Chile mirando y preguntando así también como he visto del sector privado y también de los hospitales institucionales de la Fuerza Armada es una comparación que no queda fuera los recientes problemas de colapso en la posta 3 y el registro de las precarias condiciones en los baños del recinto del ex hospital militar hoy en manos de la administración del Félix Bulnes no hacen otra cosa que envidiar estas exposiciones que demuestran que los recursos para una salud más digna existen imágenes que no son comparables un futuro soñado para la salud chilena maquinarias insumos que le harían bien a nuestro sistema público de salud y que por estos días solo está al alcance de la salud privada sabía usted que antes del terremoto la ONEMI funcionaba en horarios de oficina es decir no habían turnos de noche no habían turnos de fin de semana y estamos hablando de la oficina nacional de emergencia pongamos énfasis en emergencia y la gente trabajaba en horarios de oficina además en un edificio de 1905 bueno se ha anunciado una importante reestructuración el ministro del interior rodrigo gins peter anunció una reestructuración de la vilipendiada oficina nacional de emergencia luego de las fuertes acusaciones que se le ha hecho a la institución tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 que dejó de manifiesto las falencias en la que no fueron capaces de responder y que ahora tienen a todos los pertenecientes de la ONEMI de ese año enfrascados en una disputa legal en el que se le endosa la responsabilidad de la muerte de 156 personas y 25 desaparecidos esta modificación se desarrollará luego que el presidente en su discurso del 21 de mayo anunciara profundas reestructuraciones en el organismo dentro de los cambios que se realizarán en la ONEMI se encuentra la implementación de un nuevo presupuesto que duplicará el de 2010 dinero equivalente 8 mil millones de pesos lo que permitirá mayores y mejores ingresos la ONEMI ha puesto un énfasis bastante inédito en lo que se denomina o lo que es el trabajo preventivo y en ese sentido hemos desarrollado protocolos nuevos cuando hay un evento sísmico que alcanza a grado 7 en la escala de Mercalli debe gatillarse una orden de evacuación en forma inmediata quien también se refirió a las novedades en el trabajo de modernización del organismo fue el subsecretario del interior Rodrigo Villa básicamente el comité el cohe nacional el 27 de febrero no existía una definición clara de quienes eran sus integrantes y de los roles que tenían que asumir cada uno de ellos que es lo que hemos hecho a la fecha tenemos claramente constituido el comité nacional de emergencia cabe recordar que la oficina nacional de emergencia ha sido duramente criticada es por esto que su ex director Vicente Núñez decidió renunciar para dar paso al actual Benjamín Chacana sin embargo los cuestionamientos hacia él nos hicieron esperar el senador Alejandro Navarro señaló en marzo de este año que el profesional no está facultado para el cargo acusaciones que aún no tienen repercusiones pero que sin lugar a dudas despiertan cierta inquietud sigamos revisando los titulares de la prensa local veamos que es lo que lleva el pulimetro en su portada colegio cambió sus salas para combatir la pedofilia Liceo Manuel de Salas realizó completo plan luego de sufrir que uno de sus alumnos sufriera un caso de abuso los niños reciben clases de educación sexual desde prekinder hasta tercero básico un tema que en algún momento fue bastante polémico Mega Bandera Confech desplegó en el Costanera Center pidiendo educación gratis mira por favor gigantesco este despliegue ya comienzan los incidentes en las calles de Santiago nos están informando tensión total entre O'Higgins y La U hoy se disputa en Rancagua la primera final del torneo de apertura con amplio favoritismo para Universidad de Chile pero con el cuadro Rancaguino en éxtasis por el apoyo de su fiel Incha me refería a la polémica de que te acuerdas en algún minuto cuando comenzaron las jocas que mucha gente decía ¿cómo vamos a enseñar la educación sexual a los niños? bueno quizás hay que enseñarles justamente para combatir la pedofilia yo estaba aquí tratando de indagar en el interior de LUM para entender un poco de su portada vamos a revisarla Roca se quedó con el pan y la torta un epílogo tipo cuento de hadas tuvo mundos opuestos esto fue anoche Vivi celebró su triunfo a los besos Larry Mon columnista de este diario dice Angélica y Joche se doctoraron de malos perdedores detalles de un reality que nunca vi y que por cierto anoche no hice la excepción tampoco vi el final así que no tengo nada que comentar vamos a leer ahora el titular de la cuarta también tiene que ver con lo mismo Roca y Vivi fueron los winners y se acabó el mundo aparece Roca ahí celebrando absolutamente feliz haciendo ¿cómo se podría llamar ese gesto? el gesto de los surfistas fan y adictos comparon comparon entrada al gimnasio de la final Pastorino joteó a Mariana en la galucha la chuki se viró de la ceremonia de cierre ¿qué está haciendo el chispa? bueno Denise llevará la tricolor en los Juegos Olímpicos la campeona que se adjudicó más de un 30% del favoritismo en internet campeona de tiro al arco igual no iba a seguir Lucho Pérez renunció al colo titulares de la cuarta del día de hoy así es recuerde que comienzan en horas de la tarde las precipitaciones aquí en Santiago yo lo invito a ver el siguiente consejo si eres de esa clase de persona que piensa que la vida no se trata de dinero se trata de sueños que piensa que el lujo no es tener cosas de sobra sino que nada falte si eres de esa clase de persona este es tu banco Banco Credit Chile un banco de chileno a chileno algo de humor negro tiene el chiste de hoy de la tercera el humor de Gervi vamos a revisar aparece un señor sentado en el sofá hay una gotera se le llueve la casa o el departamento a este señor y dice oh una burbuja espero que no sea esa maldita burbuja está muy buena está muy buena mira y sabés que el del Mercurio también está bien bueno el de Jimmy Scott hoy día hay una movilización estudiantil y tiene que ver con eso dice movimiento estudiantil y aparece los estudiantes en un carro que se va a ir diciendo no al lucro que es como se alimentan los estudiantes también tiene algo de negro ahí el humor de Jimmy Scott bueno y ahora le vamos a contar de la medicina que vuelve a sorprender en este caso se trata de una historia que viene de México y es la de un niño de apenas dos años que tuvo que ser sometido a una cirugía bien compleja por cierto para extraer un temor que pesaba 15 kilos la operación fue un éxito y el menor se recupera satisfactoriamente él es Jesús tiene dos años y hace un par de semanas fue sometido a una complicada operación cuando su mamá tenía 29 semanas de embarazo el médico le advirtió sobre una malformación la presencia de un tumor de grandes proporciones la operación ya no podía esperar más mientras Jesús pesaba alrededor de 12 kilos el tumor con el que nació pesaba 15 por lo que su salud y su vida estaban en peligro el bebé llegó con un estado de desnutrición de desnutrición física que nosotros vemos a través del examen clínico porque el tumor era el que estaba desaprovechando todos los nutrientes tenía que dormir casi sobre el tumor porque al momento que él se movía ese tumor era tan pesado que restringía lo que es la ventilación pulmonar los especialistas temían que de seguir creciendo el tumor podría haber causado una alteración cardíaca y malformaciones óseas razón por la cual era de vital importancia removerlo y así lo hicieron el pasado 14 de junio en el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social ocho cirujanos cuatro anestesiólogos y ocho enfermeras participaron de la operación y tras diez horas de trabajo lograron retirar el tumor a un niño que estamos hablando que su peso se reduce a la mitad o sea un 100% de su peso que se quita de lesión posiblemente si es un registro de las tumoraciones de mayor volumen que se han quitado no solo en el país sino posiblemente en el mundo ahora Jesús tiene una cicatriz que va de la axila a la cadera donde antes tenía el tumor que ponía en riesgo su vida secuela que le permitirá desarrollarse sin mayores inconvenientes bueno y en el banquillo de los acusados va a tener que sentarse la cantante española digo Isabel Pantoja a raíz de un problema de supuesto lavado de dinero arriesga tres años y medio de cárcel ni pagar una multa que está calculada según los abogados en tres millones de euros el juicio arranca en la audiencia provincial de Málaga en medio de gran expectación mediática junto a ella serán juzgadas otras nueve personas entre ellas su expareja Julián Muñoz que fue alcalde de la localidad de Marbella conocido lugar de vacaciones del Jet Set y la ex mujer de este Maite Saldívar esta causa se deriva del caso Malaya que se destapó en Marbella la mayor red de corrupción urbanística e institucional en la historia de España la fiscalía sostiene que tanto la ex mujer de Muñoz como después la cantante Isabel Pantoja eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos y bienes que recibieron del entonces alcalde y se prestaron cada una en su momento para servir de cobertura al ocultamiento de los bienes y el dinero adquirido ilícitamente por este señor que fue alcalde y que es de apellido Muñoz y que desprestigia a los Muñoz del mundo bueno veamos que está pasando con Rihanna y su cuenta de Twitter le estará dando un beso a Justin Bieber ¿qué? Rihanna está acostumbrada a usar su cuenta de Twitter como un diario de vida de esta forma la cantante comparte con sus seguidores sus pensamientos sus polémicas fotos y sus burlas durante su estadía en Londres además de escapar de un incendio en el hotel en el que se hospedaba y de provocar golpizas de su guardaespaldas a los paparazzis aprovechó de realizar otra de sus travesuras una amiga de ella se puso una máscara de Justin Bieber y la cantante de Barbados quiso inmortalizar el momento al publicar fotografías de su Twitter era un amigo corrijo amigo hombre en esta se puede verla besando la mejilla del supuesto ídolo juvenil mientras que en la otra aparece sentado en la taza de baño ya Patricio estamos terminando el programa el día de hoy mañana viernes fin de semana largo 8,3 grados de temperatura a esta hora 11 la máxima en Santiago llueve dicen después del mediodía en la capital y a las 4 de la tarde en Rancagua cuando comience Higgins la U la primera final del campeonato va a estar lloviéndolo bueno sigan con el excelente matinal mujeres primero Antonera Ríos y Yanin Yoli Leal cuídense y que la fuerza los acompañe chao chao